Somos truperos buscando perra Haciendo estreno con cuatro telas Es que somos teatreros Las de danza van peor Hoy no cantamos mucha mierda Hoy pregonamos viva la escena Es que somos teatreros Las de danza van peor Buenas noches familia Buenas noches a todos Gracias por haber venido Bien de cara conocida Sí, 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 vino muchísima gente Vamos a pasar lista Ya, ya, al final viniste Claro que vino no va a venir Es que me dijo que no iba a venir y vamos Mingo, ¿cómo no va a venir si esto es una fiesta? Que estamos de fiesta Es verdad, estamos de celebración Celebramos la décima edición de los premios Réplica Sí, señoras y señores, 10 años de premio, 10 10 años de historia Bueno, 10 años de historia Que nosotros, para los que no están ante alto Vamos a hacer un repaso Por los nueve espectáculos ganadores En las ediciones pasadas, ¿vale? Bueno, un repaso Y un repasito a Mateo, ¿no? Tenga cuidado, a ver si le va a llegar Parece un robot Un ataúd fue el primer ganador 2009 era que el año 2RC la compañía Parece un robot Es que el nombre no es facilito Los mares habitados, compadre Fue escrita por cuatro canarios Pero a mí no me engaña nadie Por ir en pelotas ganaron ¡Qué pudor! No, que cenciaran, ¿eh? Una buena historia de guerra Nos regalaron Burka Theatro Me temblaron hasta las piernas Viendo los efectos especiales ¡NALERA! Esta es peli de los cincuenta Senderos de Gloria se llama I know, baby Yo creía que estaba aquí, Douglas Pero, coño, era Vicente Ayala Oh, Vicente Vicente siempre presento Oh, Vicente, Vicente Oh, garoto, Vicente Oh, Vicente Buenas noches Esto es una comedia de estilo Uy, pero ¿qué es esto que veo? Es un culo Es un culo Es un culo que anda suelto Es un perdón, es perdón Y nadie piensa taparlo Oh, madre mía Un delirio, un delirio, un delirio Tremes el mío Al ver la pompeta al pedroso Saltando durante hora y feco Y a nadie pidieron perdón Ay, qué poca vergüenza de verdad El cuarto El cuarto Se llama noche de bufones Y no me sea mal pensado Que no es por las elecciones A votar el domingo Fue una comedia absurda Absurda Daniel Tapia jugaba en ella No El pobre de haberlo sabido En serio Se deja la máscara muera Ya te digo Ya te digo A mí la vez que te invito a un té en mi apartamento Ay, me encanta el té Sírveme ¿Cómo? Las criadas y no las del cuento Que ahora todo es hablar de la tele Pero esto es teatro, mi cielo Perdón No me vengan ahora con series ¿Y Netflix? Ay, si Jean Genet levantara la cabeza Viendo a nuestros queridos profetas Esos hombres vestidos de hembras Que a todos nos dejaron muertas Y enterradas nos dejaron ¡Grandes! Señoras grandes Fue el enfermo imaginario Pero tiene buena cara, yo El título que eligieron Ah, ok, vale Va a mezclarse a bubu caca Con los cabra loca de delirio Y los pobres aún están temblando De esos cuatro locos fatales No saben ni cómo escaparon Con uvara llevando pañales Sí, Bingo, ¿te acuerdas? Llevaban pañales, estaba el trono Y me hubieran todos maquillados de blanco Con los chacotes colorados ¡Ay! Marta Vieira, callíate ya un rato Perdón Que te pegabas la hora y media hablando No es que fuese más corta la obra Aunque sea de una hora menos ¡Mira el chistito, eh! Mario Vega se cree muy moderna Suleiman proyectando dibujos Pero yo también tengo mis trucos Y si quieres damos la vuelta al mundo ¡Qué! A la cola, guapo Bueno, mujer, felices los tres No, ni tres, ni tres Un impulso nos deja helados ¡Oh! Todo el mundo salía tra-tra-trabado Pan teatre es una autoayuda Y parece que a ella la cura Viviana de monje muy poco ¡Amén! Apretando botones intensas Si tienes problemas con tu abuela Entre dos aliviamos tus neuras Con amor, Vivi, de verdad, eh Quedamos, nos tomamos un cafecito ¡Charramos! ¡Oh! La danza por fin ya cuenta Con un show entre los mejores Con sus saltos, sus plies y piruetas Se llenaron de galardones Dulces bestias bailaban con arte ¡Oh! Animales vestidos de humanos ¡Ah! ¡Ah! Era un show muy recomendable Para todos menos pa' veganos Y pa' mí sí tengo que bailar, madre mía Sí, porque eres un cuadro bailando, María Estos fueron los nueve premiados De las nueve ediciones pasadas Ahora vamos con los nominados Y si pierden, pues no pasa nada, eh Ana, también a nosotros nos llevará el olvido Michelle, una comedia muy seria Y esta... ¡Ah! ¡Arizona! ¡Arizona, también! Y ahora vamos con el estribillo Somos truperas, un cango perra Haciendo estreno con cuatro telas Estas son las ganadoras, las perdedoras Hoy no cantamos, mucha mierda Hoy perdonamos, viva la escena Estas son las ganadoras, las perdedoras Somos truperas, buscando perras Haciendo estrenos con cuatro telas Es que somos teatralas, las de danza Es que somos teatralas, las de danza En su décima En su décima En su décima Edición ¡Arizona! 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 ¡Feliz de un show! Nos hemos armado en un momentito Aquí ¡Oye, oye! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Que aquí está Mingo Rubana! ¡Marca Viera! ¡Churri, por fin! ¡Vamos, mí! ¡Juntito! Bueno, y como no, el maestro ¡Yul Ballestero! ¡Fuerte el aplauso! Oye, vamos a recoger esto No seamos ordinaria Que nos hagamos de hacer un Rosalía Era Rosalía con chanta y argolla ¿No lo pillaron? Sí ¡En un momentito! Pero vamos a dar un poquito ¿Cómo? ¿Que por qué presentamos nosotros dos la gala? Ay, bueno, pero es que eso está claro, porque somos los enchufados del director. Que siempre son los mismos, siempre están los mismos. Es que se le ocurre cada cosa. Bueno, y sobre todo, esto es en serio, sobre todo porque nos apetecía muchísimo tenerlos a todos ustedes delante con la mirada acusadora, fijándose en cómo, cuándo, dónde nos vamos a equivocar, eso sobre todo. Que mira que somos malos y malas los de teatro para ir a ver teatro con el cuchillo afilado, ¿eh? Bueno, y los de danza ni te digo, eso ya es Juego de Tronos. Mingo, Mingo, que no menciones las series de televisión. Esto es una gala de teatro, de la danza. Nosotros somos de las artes escénicas. Y los de las artes escénicas no nos gustan ni grabar series ni rodar películas. No nos gusta. ¿Hasta qué llega a la sala? O hierro. O Exodus. O una cámara delante, que con tacas y una cámara delante perdemos el culo y focos a mi persona. O un cortometraje sin remunerar, eso nos encanta. Que no nos paguen, hacer un corto que no nos paguen. Bueno, es la vida. Gracias por la oportunidad. Por hacer tanto por nosotros, mucho, por la profesión. El caso es que sea como sea, ya llevamos 10 ediciones. Y eso es montón, Mingo. Eso es una pasada. Porque a este paso vamos a alcanzar a los premios de Canarias. Esa es exagera, María. No te vengas arriba, Marta, que por casi se suspenden las réplicas. ¿Cómo que se suspenden? ¿Pero cómo que se suspenden? ¿Este año? Este año y todos los años. A ver, ¿no ves que los premios dependen de las subvenciones para que se pueda hacer una gala? Y ya sabes que las subvenciones para las artes escénicas... Son los padres. Son los padres. Pero bueno, como habrán podido comprobar, si estamos aquí es porque hemos recibido una ayudita. Y aquí estamos nosotros esta noche celebrando un lunes, 4 de noviembre. Ay, me encanta un lunes, ¿eh? Un lunes tiene glamour. Eso es como los premios Max, que también son los lunes. Hombre, la verdad que se ha celebrado hoy lunes porque se iba a hacer el próximo domingo 10 de diciembre. Pero como han vuelto a convocar otra vez elecciones, pues no pegaba dar premios. No, 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 no. Esas noches no pega dar premios. No pega. Cogotazo. A ver si espabilan, sí, pero premios no. Yo, por cierto, yo quiero aprovechar que están aquí nuestros queridos amigos de la política. Bienvenidos a la gala de las artes escénicas en Canarias. Ustedes podían hablar con sus colegas y ponerse de acuerdo, María, que ya está bien. Que estamos gastando el dinero por los sumideros. Por favor, miren, a ver, que es sencillo. Comunicación, claro. Es fácil, es fácil. Miren, yo les aconsejo que vayan a una reunión de los asociados de réplica. Guau. Para que vean como allí todo fluye con tranquilidad, con buen rollo, claro. No, es que la gente de teatro y danza poniéndose de acuerdo. Bueno, pues eso. Que como ya llevamos 10 años, esta es la décima edición. Nos hemos puesto un poco nostálgicos. Sí, bueno, nostálgicos y venidas arriba, que no queremos que estamos en Broadway, María. Que hemos montado aquí un show que vamos, que ni Rosalía Locoya parecías tú con el chan de las argollas. Ni Hugh Youngman, ni Hugh Youngman. Hugh Youngman es lobesno. Lobesno es Hugh Youngman. Pues el señor hace todas las oberturas de los Oscars y los Tony y todo. Hugh Youngman de toda la vida. Bueno, pues debido a estos 10 años, hemos pensado que ha llegado el momento de poner un punto de reflexión a todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho y lo que hacemos. Profunda, te has puesto. Como tú y yo, amigo. Claro, es verdad. Lo que hemos hecho, lo que hacemos ahora. Por ejemplo. Lo que hemos pasado, amiga. Los dos amigos, compañeros. Nominados. Que gane la mejor, cariño. Bueno, a ver qué pasa. Suerte, Martaviera. Suerte esta noche. Lo tengo complicado. A ver si eres una premiada. Ya se verá. Ya se verá. Bueno, puede pasar. Quién sabe, ¿no? Claro. Premiados. Premiados, por ejemplo. A ver, que tampoco nos vengamos arriba. Hay gente que ha sido hasta, que tiene hasta cuatro premios. Bueno, eso es verdad. Porque Severiano García, que creo que no está por aquí, Sebe, nuestro Sebe, él tiene cuatro premios réplica. Dos a mejor dirección, una mejor interpretación y otra mejor escenografía, si no me equivoco. Pero, ¿quién más tiene? Son cinco premios réplica, ¿vale? Que tiene tres de interpretación y dos de escenografía. Que esa mujer es una abusadora. Aranza Coelho, la de Burka Teatro. No tiene nombre. No tiene nombre. Es una abusadora. Y tú eres un envidioso. También. Normal. Bueno, si sumamos todos los premios que se han entregado durante estos años, hacemos un total de 96 ganadoras y ganadores. Muchos premios repartidos que han ayudado a dar prestigio a nuestras compañías. Pues mira, sí, prestigio. Bolo, no mucho. Pero, bueno, todo se verá. Todo se verá. ¿Verdad? Otra cuestión, otra cuestión que nos alegra, especialmente esta noche, es que los premios se vuelvan a celebrar en Gran Canaria. Porque esto no sucedía desde el 2012. Agüímez es la segunda vez de las tres ediciones que se han celebrado en la isla que acoja los premios réplica. Y esperamos que pasen siete años más. Un aplauso. Aplaudan, aplaudan. A la invitamiento de Agüímez. Un aplauso. Están en casa, están en casa. Es verdad, desde el 2012. Y nosotros esperamos que pasen siete años más para que vuelvan a celebrarse aquí en Gran Canaria. Que estos son los premios réplica de Canaria. Vamos, cantemos. Somos ocho. Claro. Que siempre cae todo en las dos islas grandes. No sé, a mí me gustaría celebrar el año que viene los premios en la Restinga. A mí también me encantaría. O en Morrojable, en Chola. Claro. O La Graciosa. Están tranquilitos. ¿Ves? Claro que sí, que sí. Que la cultura rule. Que rule. Que se note que hay arte en todas las islas. Mira, mira, la conejera por bandera. El zarote. Mira cómo lo sabe Manrique. Oye. No te pases, Suleiman. No te pongas Suleiman. Suleiman. ¿Eh? Mi amor. Venga, venga, que nos venimos arriba y aquí la gente viene. Aquí ve quién gana, quién no gana. Sí, eso. Vamos a lo que vamos. Decirles que este año se ha vuelto al formato tradicional, con tres o cuatro finalistas por categoría. O cinco. Porque hay categorías que tienen cinco, que es la de mejor intérprete. Que ya hablaremos luego porque hay un poquito de dolor con eso. Otra de las novedades que tenemos esta noche es que este año se ha incluido el premio Réplica Mejor Espacio Sonoro. Que ya era hora, ¿eh? Pues sí, que ya era hora. Sorditos no estamos. Claro. Claro, para que las perritas puedan estar al espacio sonoro. También se recuperan el premio al mejor espectáculo familiar y el premio al mejor espectáculo de danza. Un total de 11 ganadores y ganadoras que recogerán el premio esta noche. Que, por cierto, vuelve a ser una estatuilla. Bien, por la asociación. Los últimos años era un metacrilato con un diploma adentro, ¿se acuerdan? Un metacrilato que era feo. La intención era muy buena, pero era feo, es un montón de feo. Pues este año se vuelve a la estatuilla. Claro, una estatuilla para que también hay que darle trabajo a los escultores, compartir entre las artes escénicas y las artes plásticas. Una estatuilla que tiene... Ah, este año tiene también su chapa. Este año tiene su chapa. Porque yo también tengo un tema con lo de las chapas, con los premios. Que eso ya lo hablamos más tarde porque se me está viendo mucho rencor y yo soy buena persona. Pero, Mingo, tranquilo. Respira. Tú tranquilo, porque es normal. 10 años dan para mucho, para cosas buenas y cosas malas. Pero, desde luego, desde Réplica siempre han hecho lo mejor y lo han dado todo para intentar beneficiar al sector, para potenciarlo. Yo creo que algo se ha conseguido. No, sí se ha conseguido. De hecho, tanto es así que este año se ha batido récord en las compañías que han inscrito en los espectáculos. Este año se ha llegado a un total de 25 espectáculos para optar a los premios Réplica. Sí. Y de ellos, solo 13 optan a recibir un premio Réplica esta noche. Claro. Y como, a ver, como puede que haya alguno que se quede sin premio. Sí, la verdad es así. Pues bueno, entonces hemos querido realizar un vídeo con los 13 finalistas. ¡Gracias! 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 Un aplauso, claro que sí. Y ahora, ahora ya estamos listos para entregar premios. Sí, pero antes de entregar premios vamos a poner unas normas básicas. Los discursos de agradecimiento, por favor, no se vengan arriba. Sí, sí, sí. Siendo generosos, les vamos a dar a cada uno 45 segundos para esplayar. Suficiente. Tiempo suficiente para nombrar al equipo, a la abuela o a quien quieran. Claro, suficiente, por favor. Una vez pasen esos 45 segundos, pues el maestro Yul va a aprovechar y va a tocar una cortinilla musical. Nosotros vamos a estar aquí sentados, pues nos vamos a levantar como para que ustedes entiendan que si empieza la música, ahí estamos nosotros, así mirando, ¿vale? Si ustedes van a seguir pasando los 45 minutos, hacemos lo mismo, pero mirándoles chungos. Si no se van, vamos a hacerlo de la niña de resplandor. Como una sombra. Sí, y vamos a llegar hasta aquí. Si no se callan, empujamos. Empujamos, pero literalmente. Literalmente vamos a empujar, ¿eh? Literalmente, sin ningún tipo de pudor. Y si no, podemos empezar a comentar cosas tipo, ok, y así eso, un color a un Facebook. Me aburro. Al estribillo, caballero. Señora, que se me va la vida. Vamos. Ya quedan más premios. En serio, ¿eh? 45 segundos y chao, chao. Y chao, chao. Y chao, chao, pescado. Que no haya después mal rollo. Sí, sí, sí. Que quede clarito. 45 segundos cada uno y nada personal, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos allá. Sí. Bueno, el primer premio que vamos a entregar es el que se estrena este año en categoría, que es el Espacio Sonoro. Menos mal, ya estaba bien. Ya ahora, ahora. Claro, el sonido. Y aplaudan, aplaudan, porque ahora. El ambiente, la puertita. Porque como todo el mundo sabe, el sonido es fundamental en una propuesta escénica. Claro, como en esta gala, esta gala dirigida por Luis Omali. Fuerte el aplauso para el director. Que también ha creado un espacio escénico con nuestro maestro, el Jules Ballestero. Claro. Claro que sí. Hay una musiquita, un ambiente, una cosa. Bueno, y para entregar el primer premio, pedimos por favor a nuestro primer invitado que suba escenario. Él es un técnico de toda la vida. Próspero Medina Próspero Medina. Adelante, Próspero. Buenas caballero. Muy bien. Sin miedo, hombre, sin miedo. Adelante, todo suyo. Claro. Buenas noches. Como técnico de sonido voy a pegar los micros. Finalistas al Mejor Espacio Sonoro Lava Tenerife Danza por Avisal Samuel Aguilar por Etiqueta Oscar Villegas por Las Alegrías Pues el ganador a Mejor Espacio Sonoro es Lava Tenerife Danza por Avisal Muchas felicidades Buenas noches a todas y a todos Muchísimas gracias, yo no me lo esperaba ni de lejos Hace como un año y medio comenzó el proyecto de Lava Gracias al Cabildo de Tenerife y al Auditorio de Tenerife Y a un equipo de mucha gente que ha hecho posible que hace unos meses Estrenáramos Avisal Una obra en la que hubo mucho compromiso por parte de todo el equipo Y del que me siento muy muy feliz y agradecido Así que es un honor estar aquí de verdad, recoger el premio Y muchas gracias a todos vosotros A ver si aprendemos Ni a 30 segundos ha llegado Vamos, que así me gusta, economizando Economizando Así como se hacen las cosas, bien hechas Al estribillo Oye, Mingo Que nos faltan dos semanas para estrenar Ah, sí ¿Y no nos falta algo? No, sí, está todo controladísimo ¿Todo? ¿Seguro? Sí, claro Pero no nos falta algo ¿El qué? ¡El vestuario, Mingo! ¡Mierda! ¡El vestuario! ¡El vestuario! Ay, si es que siempre nos pasa igual Siempre lo dejamos para el final Y a última hora tenemos al equipo de vestuario Venga, cose que te cose día y noche Venga, venga, venga Y me tiendan las prisas Para que después venga el típico actor o la típica actriz Toca narices Y decir, mira, es que me tira de aquí ¿Te tira de ahí? ¿Tú quieres que yo te tire para que veas que te tira de ahí? ¿Eh? Bueno, lo que está claro es que el vestuario es fundamental en un espectáculo Y también para la caracterización de los personajes Sí, y ahora hablando en serio Un buen vestuario no solamente le da un empaque a todo lo que es la creación artística Y la dramaturgia de toda la obra Sino que también es muy importante la selección del diseño y de los materiales La calidad, si la calidad es más fresca, menos fresca Que sean lavables, por favor Que sean lavables Que sean texturas que te hagan sudar menos Todo eso es muy importante Nosotros esta noche, para entregar el premio réplica al mejor vestuario Pues tenemos a una sastra con mucha trayectoria Una grande, por favor recibamos a Carmen Alzate Buenas noches Carmen ¡Qué guapa! Buenas noches Que siempre te veo con la ropa de batalla Muy bien, hoy te dejaron vestirte, claro, divina Pues sí Buenas noches Finalizas a mejor vestuario Naused Alfonso Por Ana también a nosotros Nos llevará el olvido Leo Martínez, por Avisal Y José Carlos Campos, por Gara y Jona La catarsis electrónica Mejor vestuario Leo Martínez, por Avisal Lo que es Enhorabuena Muchas felicidades Enhorabuena de nuevo Bueno, yo no soy Leo Martínez Pero, bueno, Leo siempre dice que es muy complicado trabajar con bailarines Que no lo vuelve a hacer más Pero algo hay que decir que es un hombre con muchísimo talento Muchas gracias a Enrique Camacho por presentarme a Leo Es un hombre excelente en el talento, excelente en lo que hace Y creo que ha hecho un trabajo maravilloso con este espectáculo Y yo le estoy eternamente agradecido porque él ha abierto un campo dentro del imaginario bellísimo Así que, Leo, ya te lo daremos Muchísimas gracias y gracias a todos vosotros Bueno, bueno, bueno No hay nada peor que un intérprete que se salga de la marca de luz Claro, porque entonces vemos al iluminador así, detrás, en la cabina Haciendo espabientos para que te coloques la marca Sí, 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 sí Y frases muy conocidas suyas son, por ejemplo Chiquillos, no se pongan en la misma línea que la luz de calle les hace sombra Que esta es tu marca, coño Yo, de dos a cuatro, salgo a comer Mira, ¿sabes lo que pasa? Que tengo más de 128 memorias QE Y si el actor no me da el pie, yo no le puedo poner la luz Un iluminador no es solo el operador técnico que viene el primero de la mañana Monta todo y se va al último, no Es el que ha hecho el diseño de iluminación Para crear los ambientes necesarios para una propuesta esencial Claro, porque, como dijo Peter Brook Ay, no te pongas intensa más No te imaginas, vamos, al estribillo Bueno, vale, eso, que la iluminación es esencial Claro, bueno, tan esencial Que este año, para entregar el premio Réplica a la Mejor Iluminación Pues tenemos a una mujer esencial Que lleva 13 años aguantando todas esas movidas en el cine, en la televisión y en el teatro Recibamos que ya es bastante, ¿eh? Una mujer en una profesión que mayoritariamente ha sido de hombre Así que el valor que tiene esa mujer, y aquí la tenemos presente Ella es Cristina Alba Moyano ¡Qué guapa, ¿no? ¡Qué guapa! Buenas noches Los filanistas a Mejor Iluminación son Iván Negrín, por Ana También a nosotros nos llevará el olvido Dimas Cedrés, por Etiqueta Y Rafael Morán, por Gara y Jonay La Catarsis Electrónica Bueno, pues el ganador es Iván Negrín, por Ana También a nosotros nos llevará el olvido ¡Ay, Negrín! ¡Ay, Negrín! ¡Ay, Negrín! ¡Ay, Negrín! Vas a hablar y todo Vas a hablar y todo Las luces y hace que todo quede bonito Sobre todo a Juan Carlos Juan Carlos Cruz Que gracias a él seguramente se han fijado más en mi luz Porque lo único que he hecho es No manchar sus vídeos Y que se iluminara, se le viera bien a ellos Pues gracias a todos Gracias a mi familia Por aguantarme Y pues ya está ¡Ay, Negrín! ¡Ay, Negrín! ¿Es aquí? ¡Es aquí! ¡Es aquí! Felicidades Oye, bien Vas respetando los turnos de discurso Oye, viste Viste cómo es importante Lo de las marcas de luz Lo ves Las marcas de luz muy importantes Que hasta él las ha respetado Bueno, ya hemos dado Tres premios Daniel está ahí Poniendo el caballo ganador Pero bueno Vamos a hacer como un pequeño break En el ambiente relajado Porque esto no va a ser entrega premio Entrega premio Venga, se me lo quitan de las manos No, porque los premios Réplica Están organizados Por una asociación De empresas de teatro y danza Y son estas pequeñas compañías Las que luchan Por los derechos del sector Y a las que debemos Pues muchos de los logros Que se han alcanzado Durante estos años Así que ahora Vamos a pedir Que suba al escenario El presidente De la asociación Réplica El compañero Luis Ríos Bueno, buenas noches Yo Yo tenía preparado Un larguísimo discurso De unos tres minutos Con la presentación Marta y Mingo Se han encargado De pisarme Casi todo el discurso Que iba a decir Entonces voy a empezar Con los agradecimientos Es lo que me queda Tenemos que agradecer Siempre a WIME El estar aquí Porque nos ha apoyado siempre Nos ha apoyado desde el principio Y siempre está dispuesto A ayudarnos Y además un referente En la gestión cultural En todo el panorama canario Y también fuera de él También hay que agradecer Que estemos aquí Al gobierno de Canarias A través de su vice consejería Y la gente de Canarias Cultura en Red Y también todo el equipo Que está siempre también Ayudándonos desde el principio A que estas galas Se puedan producir Los premios réplicas Se han convertido En un referente En toda Canarias Y fuera de ella Son los premios Más importantes De artes escénicas Que se reparten en Canarias De lo cual la asociación Se siente muy orgullosa Bueno En este momento También la asociación Está más fuerte que nunca De lo cual nos sentimos Muy orgullosos Y esperamos poder seguir Luchando por el sector Y abiertos a ello Como están abiertos Estos premios réplicas Estos premios réplicas Que yo creo que Las empresas que lo reciben Las personas que lo reciben Lo reciben con mucho orgullo Quería hacer referencia También al orgullo Que sentimos de haber recibido Hace muy poco Hace escasos días Por parte del Ayuntamiento Agüímez Aquí en este mismo espacio El premio Antonio Lozano Y pido un aplauso A su memoria Por todo Por todo lo que ha supuesto Antonio Lozano En el mundo de la cultura Bueno Nosotros Este premio Y Valentín lo sabe bien Es un objeto Es un objeto muy preciado Que nosotros cuando hablamos Queríamos Ponerle En un espacio Bien visible Para que todo el mundo Al entrar lo viera Parece ser que Podemos organizar Esta gala Hacer todo esto De montaje Pero poner una urna En el hall Del teatro Todavía no estamos A nivel De dificultad Al nivel de dificultad Que conlleva eso Esto Esta pequeña broma Viene a colación De lo que significa También Estos premios réplica Estos premios réplica Esta edición especial Quiere hacer también Un reconocimiento A todos aquellos Que no se suben A las tablas O si se suben Se suben antes O después de la función Toda esa gente Que trabaja Por y para Las artes escénicas Y que no trabaja De cara al público No se le ve Por lo tanto Son imprescindibles Y sin ellos Sería impensable Realizar cualquier producción Por eso Yo pido Este último aplauso Para todos aquellos Que no están De cara al público Y que trabajan Por las artes escénicas Gracias El presupuesto Del proyecto Va bien Somos optimistas Empezamos a sumar Y decimos Bueno Si a los actores Les quitamos Un poco menos Podemos Tenemos para los técnicos Y para el vestuario Todo parece encajar Todo va de maravilla Se puede hacer La producción Perfectamente Hasta Que alguien dice Oye La escenografía Y a la mierda El proyecto Una escenografía Por muy barata Que sea Cuesta un dineral El espacio escénico Lleva gran parte Del presupuesto Porque es muy importante En él Se sustenta Pues Prácticamente Todo el espectáculo Para no aburrirles Que tenemos aquí A los escenógrafos Un poquito Nerviosos A ver Que pasa con el premio Vamos a ver Quien lo entrega Exactamente Y saludamos A nuestro querido Manuel Sánchez Jiménez Nuestro Ramoya Del Teatro Cuyá Un aplauso para él Vamos Manu Vérese Manu Buenas noches Los finalistas A mejor espacio escénico Son Mario Vega Por Ana También a nosotros Nos llevará al olvido Y Eduardo Moreno Por Etiqueta Vamos a ver Si se abre esto Y el ganador A mejor espacio escénico Es Mario Vega Por Ana También a nosotros Nos llevará al olvido Muchas felicidades Segundos Voy a aprovechar Pero rápido Primero que nada Por supuesto Dar las gracias Al Teatro Pérez Caldó Sin él Y sin el apoyo De los patrocinadores Del Ayuntamiento de Agüímez Ayuntamiento de Las Palmas Gobierno de Canarias Ha sido imposible Llegar a cabo Este proyecto Quisiera dar las gracias Sobre todo Como decían a la gente Que no se ve A todo el equipo De Una Hora Menos A mi socio Valentín A por supuesto A todos los artistas A los grandes artistas Actores y actrices Que han estado en este espectáculo Dar las gracias a todos Compartirlo con El resto de los nominados Y especialmente hoy Me gustaría dedicarle Este premio A un hermano Antonio Lozano Yo sé que él hoy Estaría muy orgulloso De que esto se esté haciendo aquí Y de que recibiésemos Este premio Muchísimas gracias Pa por tu llamada Aplausos Aplausos Una de las frases Más oídas En el teatro Es Tú escríbeme algo ahí Que eso no cuesta Pues si no cuesta Escríbelo tú María No te jodes Pues sí Porque menos mal Que los autores Y autoras de teatro Han ido ganando Poco a poco Su terreno Porque a veces Se pasan Sí hombre Para empezar Sin texto No hay nada Bueno Como se nota Que esta gala La escribió un dramaturgo Se le vio el plumero Se le vio el plumero No pero En verdad Vamos a ser sinceros En los últimos años Hemos visto como La dramaturgia canaria Es ahora una realidad A nivel nacional Y detrás de ellos Vienen un montón de autores Y autoras Empujando fuerte Sí Toda esa calidad No la podíamos dejar atrás Y por eso tenemos El premio El premio réplica A mejor autoría de canaria Bueno Y para este momento Tan especial Recibimos al amigo Antonio Tavares Muy buenas Buenas noches Gracias Señor Traiste rapadura Trajo rapadura Para después Traje rapadura Los finalistas A la mejor autoría original Son Irma Correa Por Ana También a nosotros Nos llevará el olvido Luis O'Malley Por Michelle Una comedia muy seria Ramón Rodríguez Torres Por Tres mujeres Elena Bertelius A Isabel Díaz Por Etiqueta Yo también estoy nervioso Y el réplica A la mejor autoría original Es para Ramón Rodríguez Torres Por Tres mujeres Recoge el Pedro Recoge el Pedro El premio José Pedro Felicidades Felicidades Bueno en fin Ramón me pidió que le representara Para mi es un placer Tiene una agenda muy apretada sinceramente Y no podía estar aquí Agradece a la asociación A réplica El apoyo a las artes escénicas Y que muchísimas gracias Muchísimas gracias por este premio Ya decía yo que Que Ramón se había dejado el pelo muy largo Sí, sí José Pedro José Pedro Compañero De la profesión de Tenerife Ramón Pero tan largo Se puso extensión Amiga Los infantiles Son el pan nuestro de cada día Hay que asumirlo Sí, sí, sí Porque por mucho que nos guste Un Lorca Un Beckett Un Galdó Lo cierto es que nosotros Sin hacer espectáculos Para los más jóvenes No existimos Y lo bonito Que es hacer un infantil Y las tablas Las tablas que hemos ganado nosotros Sí, que seguimos ganando Que seguimos ganando Porque siguen siendo Nuestro pan de cada día Y nunca se sabe Si seguiremos ganándolo con eso ¿No? Imagínate Dentro de 30 años Aquí llega Pipilón Stru, Pipilón Pipilón Imagínate Claro Imagínate Lo dudo O con las canas Imagínate Con las canas Bueno, eso ya lo damos Bueno, por eso pasamos ahora A uno de los tres premios Dedicados a Mejor Espectáculo En este caso Al dedicado A Mejor Espectáculo Familiar Sí Sí, porque ya infantil Ya no se le puede llamar Porque a ver Ya no lo comemos Bastante la cabeza Como para Para que un espectáculo Llega a todos los públicos Desde los más pequeños Estos los abuelos Como los juegos reunidos De 0 a 90 Y por aquello que decías De las canas Que tampoco Por lo de las canas Tampoco Bueno Para ello vamos a recibir A dos amigos Que son el futuro Para que ellos sean Los que entreguen El premio Réplica al Mejor Espectáculo Familiar Recibimos a Recibimos a Nico Martínez Vera Y Martina Luter Díaz Buenas chicos Mira que guapos están ¿Eh? Así sí Vamos allá con ellos Claro Ellos notan buen rollo Les acompañamos Porque notan buen rollo A colocar ahí Ahí estamos Muy bien Como señores y señoras Claro que sí Los finalistas A Mejor Espectáculo Familiar Son Etiqueta De Tepe Danza Tenerife Danza R3 Máquina del Futuro De Insularia Teatro Una de Macaroni De Glam Barret El regreso De Peter Pan De Hub Iniciativas y Producciones Y el ganador A Mejor Espectáculo Familiares Etiqueta De Tepe Danza Tenerife Danza A Mejor Espectáculo Pues muchísimas gracias Jurado Todas las instituciones Que nos acogen aquí hoy Quiero realmente Darles las gracias Por estas cinco nominaciones Y resaltar El trabajo de equipo Tan tremendo Que se está haciendo Con el apoyo también Del Auditorio El Cabildo De Tenerife Y bueno Ha sido un trabajo Que creemos Que hemos dado un salto Realmente Cualitativo Y cuantitativo En referencia A lo que es El trabajo profundo De hacer espectáculo Para niños Que tengan Realmente calidad Y que vamos Educándoles De este principio Para que vayan a ver Todos esos demás espectáculos Muchas gracias Bueno pues retomamos el pulso De esta gala Una gala Que como hemos dicho Al principio No habría podido Volver a Gran Canaria Si no es por el apoyo De dos instituciones A las que tenemos Que nombrar Como es debido El gobierno De Canaria Y el ayuntamiento De la Villa de Agüímez Si Si porque El hecho de que hoy Estemos aquí En este auditorio Se debe en gran parte Al apoyo Del excelentísimo Ayuntamiento De la Villa de Agüímez Así que recibamos Con un fuerte aplauso A su alcalde Óscar Hernández Buenas noches Muy buenas Señor alcalde Lo del tiempo Para usted es lo mismo No se me venga muy arriba Porque estamos aquí al lado Y es fraca Me quedo con 32 Lo empujamos igual Desde el cariño Siempre desde el cariño ¿Vale? Me agarraré el atril Muy buenas noches A todos y a todas Brevemente Para evitar Ser lanzado Al público Miembros de la asociación Réplica Programadores culturales Cargos públicos Representantes De instituciones Público en general Bienvenidos Al municipio De Agüímez En primer lugar Quiero agradecer Enormemente A Réplica Por elegir otra vez El teatro auditorio De Agüímez Para celebrar Esta décima edición De galardones Que cada año Se otorgan A las mejores Producciones De artes escénicas De Canarias Es para mí Y para todo El equipo de cultura Y del ayuntamiento En sí Un honor acoger Este importante evento En nuestro municipio Me gustaría felicitar La importante labor De todas las empresas De artes escénicas De Canarias Que cada año Trabajan intensamente Para acercar A la ciudadanía A través del teatro Valores Conocimiento Para todos En la mayoría De las veces Y como decían Al principio Con muchísimo Sacrificio El teatro En el municipio De Agüímez Y ustedes también Lo saben Ocupa un lugar Predominante En la política Cultural del municipio En estos momentos Contamos con Tres espacios escénicos Donde se programa De forma habitual El primero de ellos Este El teatro auditorio Inaugurado en el 2013 El segundo El teatro Cruce de cultura Del cruce de Harinaga Inaugurado en el año 2011 Y el tercero El teatro municipal De Agüímez El más antiguo De los tres Y en el que vamos A hacer una inversión Importante A lo largo de esta legislatura Para convertirlo De nuevo En un espacio Con las prestaciones Técnicas necesarias Y volver a ser Un lugar de referencia Pero estos espacios Deben ir acompañados De programación Y lo hacemos A través Del festival del sur Encuentro teatral Tres continentes Que este año Celebró su edición Número 32 O el festival De narración oral Que el próximo mes de marzo Se celebrará Su edición Número 30 Además Desde que se inició El programa Platea Del Ministerio de Cultura Este ayuntamiento Está adherido al mismo Al igual Que a los circuitos Insulario regional De artes escénicas Que hacen posible Que podamos tener Varios espectáculos De teatro Tanto de la tierra Como de otras Comunidades autónomas Además contamos Con un programa Educativo municipal De teatro Que el pasado mes de mayo Celebró su edición Décimoquinta Y que ha dado Hasta el momento Muy buenos resultados Consiguiendo implicar A la mayoría De los centros escolares Ofreciendo la oportunidad A miles de niños Y de niñas De acercarse Y conocer el teatro Y los espacios escénicos Del municipio Por ello Celebrar hoy Esta Galana Güimes Vuelvo a repetirlo Es un honor Y un orgullo Porque creemos Firmemente En el teatro Como herramienta De transformación social Somos conscientes De las infinitas posibilidades Que el teatro Tiene para el desarrollo Del ser humano Y de la sociedad Que lo rodea El teatro Es inclusión Solidaridad Compromiso Reivindicación Tolerancia El teatro Nos une Y contribuye A la mejora Sin duda De la calidad de vida Termino Y espero Estar cumpliendo El tiempo Simplemente Haciendo Referencias Al dramaturgo Una frase Del dramaturgo Artur Millet El teatro No puede desaparecer Porque es el único arte Donde la humanidad Se enfrenta A sí misma Muchas gracias Salimos Salimos Por aquí Por aquí Segura Oye pero que bien Habla ese hombre Ese hombre Si aquí solo falta Que se haga fitú Parece furiado Parece furiado Que hace de todo Aquí en Agüime Buenas noches Rosa Perdona Si yo te lo avisé César Que esto iba a pasar Y efectivamente Ha pasado No me lo puedo creer No están No lo reciben No, no lo reciben Perdonen Estimado y respetable Bueno Estimado público Nosotros somos Bueno Que supuestamente Hemos venido A presentar Y a entregar el premio Al mejor intérprete Que feo suena Suena traductor intérprete Suena raro Eso Bueno Mejor interpretación Mejor interpretación Exacto Pero esperábamos Que como mínimo Para dos actores de nuestra Categoría Nos presentase Alguien No nos dejarán Así Señoras y señores Con todos ustedes César Llanes Y Rosa Escri Parad Parad Pero nos la acaban De jugar lo más grande Pero nada No ha pasado nada Bueno No ha pasado nada Porque justo Los dos presentadores Tanto Mingo Como Marta Están nominados A la categoría De mejores intérpretes Y supuestamente Yo supongo Conociéndolos Ahora mismo Habrán ido corriendo A camerinos A pintarse Como una puerta Especialmente Mingo Más Mingo Mira Una cosa Pues Rosa No lo conocemos A echarle oficio a la cosa Vamos a presentar nosotros ¿Te parece? A presentar Me encantaría Cogemos los tarjetones de ellas Cogemos los tarjetones de ellas Y leemos No, pero yo no voy a leer Lo de ellas Porque ellas Se están metiendo En una Y yo ya tengo Una reputación En esta isla Tú mañana te coges un pinte Pero yo no Mira qué casualidad Estaban aquí Hacemos una cosa Tú lees a Mingo Y yo a Marta Ay, me encanta A mí Marta me queda Miedo Bueno, ven para acá Y ahora vamos A mejor interpretación Como dijimos al principio Con esto de interpretación Tenemos un poco de Rencor acumulado A ver Es que no lo entendemos No, no, no Resulta que de repente Ahora hay un premio A mejor interpretación Sin distinción De hombres O de mujeres No es que no lo entendemos Pero venga Lo aunamos todo Vale Perfecto Pero es que resulta Que en ese saco También meten Intérpretes de danza Mal Muy mal Mal, malísimo Digo yo No se podía hacer Un réplica A mejor actriz Y otro a mejor actor Gracias Y otro a mejor Intérprete de danza Masculino Y otro femenino Claro No Tenemos que ir De rompedores Y hacer uno Para cuatro categorías De modernas Se estiran un poco Y compran dos estatuillas más Gracias Que no les cuesta nada Y además Y decimos dos Porque el premio A mejor interpretación No es para uno No, no, no Que va cariño Es para dos O sea Que de los cinco nominados Se lo llevan dos Muy lógico todo Súper lógico Y ahora ¿Qué hacemos nosotros? Los nombramos todos Al mismo tiempo Así Por ejemplo El réplica mejor Interpretación Es para Marta Viena ¿Qué? ¿Qué? Hay lío ¿Verdad? Queda raro Queda raro 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 De cojones Mira, vamos Vamos Claro, además Si se enteraron bien Y si no se joden Y si nombramos a uno primero Luego parece que ganó Uno por encima del otro ¿Ustedes ven lógico esto? No No, ¿verdad? No tiene ningún sentido No Cada uno Debería tener su propia categoría Que somos muchos actores Somos demasiados actores Somos demasiadas actrices Claro Somos demasiados intérpretes De danza masculina Y somos muchos intérpretes De danza femenina Y somos muchos payasos Y muchas payasas Y muchos mimos Y muchas marionetas Y muchos títeres Y muchas mimas Y muchos maricones Bueno, eso es cierto Somos muchos Somos muchos Para meternos a todos En el mismo saco Eso es cierto Bueno, en cualquier caso Dicho el alegato, Rosa Y dando por hecho Que ya estamos despedidos Da igual Pues Damos paso a los finalistas ¿De acuerdo? Ven para acá Finalistas A mejor interpretación María de Vigo Por Ana También a nosotras Nos llevará al olvido Ahí los tenemos Mingo Ruano Por Michelle Una comedia muy seria Marta Vieda Por Ana También a nosotros Nos llevará al olvido Paula Quintana Por Las alegrías Y Toni Baez Por Las cicatrices del cielo Ahí los tenemos Bien, lo que pasa Que faltan los premios ¿Qué premios? ¿Tú los tienes, el premio? ¿Tú el de la guitarrita? Ay Oye, mira qué efecto Mira qué efecto Oye, pero esto ni en Pixar ¿Eh? Pero qué cosa más fina Qué grande Finísima, finísima Ay, qué bonito Bueno, bueno, bueno Ay, qué nervio Qué envidia En fin Qué envidia Vamos allá Ay Ya lo dije Bueno ¿Qué lo dices? Vale, los decimos Uno y otro Y suben los dos ¿Vale? Premio Réplica Mejor interpretación María de Vigo Por Ana También a nosotros Nos llevará al olvido Y Paula Quintana Por Las alegrías ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde están? Que no las veo Baila Vamos acá ¡Felicidades! ¡Felicidades! Menos mal que dejaste el bolso Ponte para las fotos Que no las gusta ¡Epa! ¡Felicidades! A ver, para las fotos ¡Felicidades! ¡Foto, foto, foto, foto! ¿El fotógrafo? ¿No hay fotógrafo? ¡Ah! Está aquí, está aquí ¡Ah, vale! ¡Mario! Una para las fotos de María Vamos allá, Coti A disfrutarlo Yo me voy a coger el tiempo De los de Abisal Lava Y todos los que hablar un poquito Tengo tanta gente Con la que compartir Un cachito de este premio Que ya pido perdón Por los que me vaya a olvidar Primero, gracias al jurado Por haberme elegido A los premios Réplica A mis compañeros de nominación A Marta y Mingo Mingo, que sé que está tan contento como yo Y Marta decirle que, bueno Que sin Ana, que sin ella Vivian y Saturno podrían ser Ni haber lucido lo que han lucido Porque tengo unos compañeros Que me han hecho, pues, crecer en escena Muchas gracias a Rú por su generosidad y valentía Muchas gracias a Rubén Por nuestros viajes Por nuestras compras en el Mercadona Por nuestra cerveza Steinburg Mario, Valentín Mario, muchas gracias por haber vuelto a confiar en mí Y darme este dueto Una gallega Que como gallega Nunca me habían dado un personaje de gallega Y lo agradezco muchísimo Y, bueno Tengo que dedicárselo Es que es un poco injusto este premio Porque tengo a todas las meigas gallegas de mi familia Con aquelarres Velas Entonces ya, familia gallega Ya podéis apagar todo Ya está, lo hemos conseguido Gracias Pero no acabo, no acabo No acabo Vale Quiero dedicárselo a toda mi familia Mi padre, a mi madre Porque gracias a ellos He podido venir a Canarias Para estudiar lo que me gusta En la Escuela de Actores Gracias también a ellos Porque ha sido mi imán para venir aquí A mi familia canaria Que gracias a ellos También puedo trabajar Muchas veces A Pepa Manolo Ardiel Isa Faina Marcos A toda mi familia aquí Que me ayuda con los peques No, no me voy a ir Porque me falta Mi familia Mi equipo Esto es De Manu Unai Y Nico Por favor Que son los verdaderos Ganadores de este premio Por aguantarme Repasarme el texto Nico Y por ver esa cara De Unai Cada vez que me ve a interpretar Y a mi amor A mi vida Al mejor tramoyista del mundo Y mejor pareja Quien lo conozca Lo sabrá A Manu Va por él Me acabo de poner Súper nerviosa De repente Bueno Lo primero Muchísimas gracias A todos Desde el principio Que para dedicarse a esto Uno empieza muy pronto Y desde el principio De los cuatro años Hasta ahora Gracias Pero estaba ahí Sentada viendo la gala Y Y estaba pensando Ojo Cuánto arte ¿No? O sea Los presentadores Todos Estaba pensando Cuánto arte hay aquí Y estaba viendo Los compañeros Y Y estaba pensando No Las artes escénicas canarias Creo Que están pasando Por un momento ahora De lujo La danza canaria Ahora mismo Es referente No solamente en España Sino en Europa Los dramaturgos Los dramaturgos Los directores Gente de vestuario De iluminación Por supuesto Y me siento muy agradecida De estar justo viviendo Este momento Y me encantaría Que no pasara desapercibido Que no fuera un momento más Que realmente Se construya algo A partir de aquí Llamar a las instituciones Llamar al resto De De la gente Que está implicada En la cultura Y que sean conscientes De que Realmente Creo que estamos viviendo Un momento Importante En las artes escénicas Y Muchas gracias Nosotros nos vamos ¿Dónde están estos dos? ¿Dónde están estos? Bueno pues nada ¿Partiste? Nada No cariño Que a mí no me pagan No, no, no Nos informan Pongan el pinganillo Que Mingo tiene una mosca Que no sabe si vuelve a salir Pero a Mingo No Pero a Mingo le salió bien El manrique A lo mejor el año que viene Pues tiene suerte Porque Que sí Que guay Ahí vuelven Ahí vuelven Enhorabuena Súper bien Que bueno Que simpático Que guay Paula Enhorabuena Te llevaste Que guay Que chachi Que guay Paola Esa Paola Felicidades Paola Que guay Que bueno Te lo mereces Tony ¿Dónde está Tony? Sin comentario Sin comentario Pero desde el corazón Desde el cariño Adiós guapísimo Venga Suerte Felicidades Ya el año que viene Pa presentarla de verdad Vale Ay que me caigo Por mala Bueno Oye por cierto Yo nada Yo quería aprovechar Este momento ¿Dónde está? Ay sí Para la cosa de él Mira vamos a ver Él tiene una perreta Con esto Madre mía Yo me gané esto En 2013 Y esto cuando la gente Va a mi casa Y mira la biblioteca Y dice Ay que bonito ¿Y qué hizo alguna granada? Yo no Esto es un premio ¿Vale? Que no tiene chapa Que no tiene chapa El pobre Tiene un trauma Con eso Está fatal ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? A ver Si por cada persona Que haya en este teatro Ponga un céntimo de euro Por favor La asociación Se puede comprometer A todos los damnificados Del 2012 A poner una chapa Aunque sea que ponga Mingo Cállate la boca ya ¿Vale? Pero sin rencor Por favor Hagamos vaquita para eso Por favor Sin rencor Que llevo con esto Imagínate 2013 Venga Venga Ya Ya Empezado Con la plaquita La plaquita Venga Venga Porque vamos además A uno de los platos fuertes De esta noche Que es el premio A mejor espectáculo De danza Con eso sí que me vengo yo arriba Por fin La danza La danza Ya tiene un premio exclusivo Para el mejor espectáculo De danza Sí señora Ah sí Por ejemplo El año pasado ganó Dulces Bestias Al mejor espectáculo Sí 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 Y tenemos que felicitar A la danza Porque poco a poco Está recuperando El lugar Que le corresponde Pues sí Como había Acaba de anotar Nuestra compañera Paula La danza va creciendo Tiene una visibilización Sobre todo En Tenerife Todo se ha dicho ¿Vale? Que se nota Que las compañías de Tenerife Están emergiendo mucho ¿Vale? Aquí hay muchos políticos De Gran Canaria Sobre todo las compañías de Tenerife Están emergiendo mucho Y sin rencor Pero las cosas como son Hombre Los apoyos se notan Los apoyos se notan Y ahí están Y ahí están Con unos pedazos de producciones Colocando la danza en Canarias En un buen nivel Muchas felicidades Sí 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 Lo que es es Lo que es es Y nosotras de esta No vamos a trabajar Nunca más Porque me quiten Lo bailado Tras tras También es verdad Bueno y para entregar Este premio Invitamos al bailarín José Díaz Muy buenas noches Qué guapo Qué guapo, ¿no? Yo quiero eso para Reyes No, eso Buenas noches Los finalistas a Mejor Espectáculo de Danza son Avisal de Lava Tenerife Danza Las alegrías De Paula Quintana Y por último Divino Desierto Del Jablero Compañía Danza Y el premio A Mejor Espectáculo de Danza Es para Avisal de Lava Tenerife Danza Bueno, Daniel Daniel Daniel, chicos Por favor Por favor Enhorabuena La vida es así, cariño Muchas felicidades Muchas felicidades Es un trabajo siempre maravilloso Bueno, hace dos años Me senté con José Luis Rivero Y hablábamos de la danza De lo que pasaba en la danza en Canarias De lo que pasaba en Tenerife Y era ¿Por qué no construir algo que tenga que ver con la creación? Una compañía Que tenga una visibilidad Y su respuesta fue ¿Qué quieres hacer? Y yo dije Yo nada Yo solo lo hablo contigo Y entonces Eso fue la primera charla Para abrir Lo que es Lava hoy en día Esta compañía En el residente del auditorio Y con todo el apoyo Del Cabildo de Tenerife Hace posible Que haya Un equipo fantástico De producción De gestión Y de bailarines Que estén dando Lo mejor de sí Para poner Como decíais A Canarias En el sitio Que le corresponde Como bailarines Que somos Y como danza Yo creo que no ha habido Una compañía española Y probablemente Muchas internacionales Que no tengan bailarines O creadores canarios Con el talento que tienen He tenido la suerte De rodearme De un equipo Fantástico A todos los niveles Además Avisal Es un homenaje Y es A quien se lo quiero dedicar Es un homenaje A la transmisión A los ancestros Y uno está aquí Gracias a todo Lo que han vivido otros Yo personalmente Estoy aquí por eso Y se los quiero agradecer A todos esos ancestros Y en especial A mi padre Aplausos Un 9 de abril De 1957 Nace en Tenerife Un superhéroe Un hombre cultura Un tipo Que coloca muy bien Las cosas Las carga Las transporta Lleva trabajando Desde los 14 años En recepción de hoteles Como animador En restaurantes El turismo De los años 70 Conoció a este hombre Que lo dice todo Muy claro Hombre de acción Ha vivido momentos Muy especiales Estuvo en La Palma Cuando la erupción Del Teneguía Claro Que también tenía Digamos Otra razón Por la que vivir allí ¿Verdad bandido? Estaba estudiando El tercer año De económicas Cuando le pasó Lo que le suele pasar A la gente De la cultura Que dejamos atrás Unos estudios Más normales Para dedicarnos A esta profesión Y así se lanzó A la carretera Del teatro Y nunca mejor dicho Lleva ya Más de 30 años En esta profesión Antes ya había colaborado En conciertos De Lola Flores Nino Bravo Manolo Escobar Julio Iglesias Y hasta el mismísimo Michael Jackson Y todos pensarán Que él es el hombre Que va transportando Escenografías Por todas las islas No Él Es el teatro Cuando le hemos preguntado Que qué es lo que más le gusta De su oficio Él responde Las compañías Las compañías Todas son una familia Para mí Cuando le hemos preguntado Que qué es lo que menos Le gusta de su oficio Él responde Ver un teatro vacío Me fastidia Coño Porque yo sé El esfuerzo Que hay detrás Él es uno de los tantos Y tantas Que están a la sombra De nuestro teatro Y nuestra danza Pero que aman Las artes escénicas Con la misma pasión Él llega a poner Hasta cuñas En las radios Para promocionar A las obras Hacer camisetas De los espectáculos Sacrifica horas De sueño Para que escenografía Y atrezo Lleguen a tiempo Si falta dinero Él no deja Ninguna compañía Sin girar 43 años Vinculado a la cultura Nuestros escenarios No entienden El teatro Y la danza Sin él Por eso Este año La asociación Réplica Ha decidido Galardonar Con el premio Réplica De honor A un hombre Que ya es Un trocito De nuestra historia Señoras y señores Él es Felipe Hernández Demetrio Bravo 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 Felipe Claro que sí Mira A ti Entrega el premio El presidente De la asociación Réplica Luis Río Gracias 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 Gracias. Vamos, Felipe, 45, mira, a Daniel en el último discurso tuvo más de 45, así que no te cortes. Bueno, ¿puedo bien? Todo tuyo, maestro. Bueno, agradecerles al mundo del espectáculo, de las artes en CENIC, estoy un poco nervioso, si meto la pata les pido perdón, que me hayan dado el réplica de honor, ya ellos dijeron todo, no tengo que decirle nada, y que son mi gran familia, el mundo del teatro y de la danza, yo poco tengo que decir, agradecerles hoy estar aquí, que me siento bien, estoy un poco nervioso, perdón, eso sí, la culpa que yo esté vestido así, la tiene, uno es este señor, allí, y todas las compañías de teatro y de danza que me han obligado a vestirme así. Si estás guapísimo, Felipe, Felipe, deberías ir así siempre. No, 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 tú deberías ir así en el camión, Felipe. Claro, claro. Esto es una encerrona que me hicieron. Estás guapo, coño. Y esto no, no, que no, lo mío es trabajar con un animal y que todo cuadre. Y voy a salirme del texto, el réplica se lo dedico a mi hijo Nahum, que está en Madrid, que lo veo poco, ya porque ya cogió abuelo, y que me pida perdón porque nunca le puse un pañal y me perdí toda la niñez. Muchas gracias a todos. Y estaría hablando toda la noche, que todos ustedes me conocen, estaría hablando toda la noche y me van a mandar a callar. Y si no, el señor aquel me va a tirar con la guitarra en las manos. Y como se ha visto aquí, este premio, réplica de honor, nunca ha sido tan unánime la decisión de todas las compañías y de todo el mundo del teatro y de todas las artes escénicas de Canarias en sentirse orgulloso de que tú recibas el premio réplica de honor este año. Eso sí. A todos. Alguien se me queda por fuera, los organismos, ayuntamientos, cabildos, la compañía de danza de Tenerife, que la estoy llevando también, la de aquí, que se me va a quedar un montón de gente por fuera y después mañana me van a llamar por teléfono y me van a decir, oye, que me daté por fuera. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Gracias. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Bravo, Felipe! Se queda a gusto, ¿no, Felipe? Sí. Porque está ahí planchado. Está guapo, hombre, está guapo. Se queda a gusto, se queda a gusto, como las escenografías en su camión. Así, la prensa. Bueno, bueno, en fin, vamos ya, que solo nos quedan dos premios por terminar y nos esperamos. Ay, sí. Bueno, a ver si identifican estas frases. A ver, necesito más verdad. Ritmo, ritmo, ritmo. Mira, si no me das lo que quiero, no hay espectáculo. Apréndete el papel. Me da igual que solo te haya dado dos días para estudiártelo. A ver, que esto es muy fácil, no sé por qué te lías. Tú coges el módulo, lo mueves tres metros, te subes sobre él, buscas la marca de luz, le das un beso a tu compañero, todo esto diciendo el texto. ¿Ah, no? No lo entiendo. Háganlo bien, que esta noche vienen programadores. A ver, empiezan arriba, ¿eh? Empiezan arriba porque si no la obra se cae desde el principio. Directores. Tal cual. Directores. Director. Sí, un director o una directora lleva el peso de toda la obra encima, soporta mucha presión. Es normal, normal que la paguen con el primero que trinca. Sí, y la pagan nada más sin miedo ninguno, porque luego está el papel del ayudante de dirección. Es verdad que nunca se nombra y es el que se come todos los marrones, por favor. Así que un aplauso. Para los ayudantes de dirección. Ayudantes de dirección, claro que sí. Estoy ayudante de dirección. Sí, sí, sí. Yo también, yo también. Ah, bueno, pues con nosotros, vamos a ver. Ah, sí. Con nosotros viene hoy una institución. Sí. Tenemos a una compañera, una gran directora de escena para entregar el premio al mejor espectáculo de teatro. Recibimos a Elena Romero. A mejor dirección. Ay, perdón, a mejor dirección. Mejor dirección, mejor dirección. Es que yo a Elena la quiero mucho y me puse nervioso. A mejor dirección. Nuestra querida directora, historia en el teatro en Canarias. Elena Romero. Muy buenas noches, guapísima que está. Y los finalistas a la mejor dirección de los premios réplica 2019 son Mario Vega, por Ana, también a nosotros nos llevará el olvido. Luis O'Malley, por Michelle, una comedia muy seria. Nacho Cabrera, por Las cicatrices del cielo. Daniel Abreu, por Abisal. Daniel Abreu, por Abisal. Alguna mujer echo de menos, yo. Por aquí. Y el premio, la mejor dirección de los premios réplica 2019 es para Mario Vega, por Ana, también a nosotros nos llevará el cielo. Gracias. 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 Bueno, ya yo dije lo que quería decir. Así que solo decir una cosita. Yo solo creo en el teatro cuando se hace desde el corazón, cuando se hace desde la verdad, cuando se dicen cosas que son importantes y que queremos decir. Realmente no existe teatro sin los actores. Los actores son los que desde el escenario nos dicen la verdad, nos cuentan, nos miran a los ojos y hace que nos creamos las historias que queremos contar. Yo este premio se lo dedico a todos los actores con los que hemos trabajado desde una hora menos, durante todo el tiempo, estrellas. Gracias por ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Y a las actrices? Gracias. Gracias. Claro, sabe lo que hay. Muy bien, Mario, muy bien. Todos los actores. Gracias, Mario. Todos los actores y las actrices, Mario. Bueno, bueno, bueno Llegamos al final Pues sí, pues ha pasado rapidito y ameno, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí Yo me lo he pasado bien Y antes de despedirnos, sí que quiero decir que Para Mingo y para mí Ha sido un honor poder estar esta noche con ustedes Compartirla con ustedes Y entre nosotros también, que teníamos ganas Bueno, habla en nombre tuyo Porque yo, después de la tumba que he metido Vale, tal Ana y no se lleva al olvido Y nosotros con Michelle nos quedamos marcando el seco ¡Sé rencoroso! ¿Eh? ¿Tú me dirás? ¿Tú me dirás? ¿Eh? ¿Qué honor? Bueno, pero mira, nos podemos... No, de verdad Ha sido un gusto poder vivir esta experiencia juntos Que hacía mucho tiempo que no nos subimos juntos al escenario Y nos queremos muchísimo de corazón Y disfrutar esto Ha sido maravilloso que hayan contado también con nosotros Para tener esta responsabilidad y este regalo A la vez, las cosas como son Una noche muy bonita Ojalá que dentro de 10 años Pues tengamos que hacer nosotros otra vez otra gala Sí, pero por favor sin explicar los 20 espectáculos ganadores De las ediciones pasadas Porque si no, chiquito cuñazo Las Olimpiadas Sí, sí, sí Bueno, por lo menos hemos intentado dar cabida A todos los que son las artes escénicas Del mundo del teatro Y la danza en Canarias Sí, sí, con un poquito de humor Que por cierto esperamos que no se hayan ofendido Y si se ofendieron Háganselo mirar, también se los digo Sí, porque como diría Calderón Dice Pidiendo de nuestras faltas perdón Pues de pechos nobles Es tan propio perdonarlas Jesús, el resabido ¿Eh? ¿Qué te parece? Hay que culturizar a las personas Hay que culturizar a las personas Bueno, ahora sí Vamos a entregar El premio Réplica a Mejor Espectáculo de Teatro Invitamos a Gonzalo Uvani Director artístico del Teatro Cuyas Buenas noches Es un privilegio poder estar aquí En esta entrega de premios En pleno En pleno territorio lozano Los finalistas a Mejor Espectáculo de Teatro Son Ana, también a nosotros Nos llevará el olvido Michelle Una comedia muy seria Y Arizona Premio a Mejor Espectáculo de Teatro Ana, también a nosotros ¡Tapé! 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 ¡Gracias! Buenas noches, vaya responsabilidad de estar aquí, hablando en nombre de todo este equipo maravilloso. Ana no es más que el primer paso de un gran proyecto escénico que es el Laboratorio Galdós, una coproducción de una hora menos producciones del Teatro Pérez Galdós, yo creo que es la primera idea de los dos socios, la primera idea que realmente tiene la visión de Mario Vega y de Valentín Rodríguez, que cristaliza gracias al apoyo prioritario del Cabildo Arancanaria, también el Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas, por supuesto, y otra vez el Ayuntamiento de Agüímez, y que en este ámbito de trabajo también la Fundación ECAE colabora. Y me gustaría, en primer lugar, agradecer a todo este equipo maravilloso. Creo que Ana es el premio a la inagotable creatividad de Mario Vega y su gran capacidad de trabajo, pero también a la capacidad de trabajo de todos mis compañeros y compañeras. Quisiera dedicarlo especialmente a los asistentes de creación, a toda esa gente que colaboró en el Laboratorio Galdós, que asistió a los ensayos de Ana, que sigue asistiendo y colaborando y creando una pieza en base a la creación colectiva y la participación ciudadana. A todo el personal de Teatro Pérez Caldós, de verdad, no se pueden imaginar lo que nos han ayudado para hacer realidad este gran proyecto. Y no me puedo olvidar, por supuesto, de dos personas que ya no están con nosotros. Una es Mario Vega Mesa, Mario Vega Padre. Nos acordamos de él todos los días, le guardamos su sitio en una hora menos. Y mantenerlo sano. Sin mantenerlo sano, posiblemente, una hora menos no existiría. Y nosotros nos dedicaríamos nuestra vida con la pasión que le dedicamos a esto. Gracias a todos. Bueno, familia, pues hasta aquí hemos llegado en la décima gala de los premios Réplica. Invitamos a todos los ganadores a subirse a hacer la foto de familia. La foto de familia final. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Para nosotros ha sido un placer. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Suban aquí los ganadores. Vamos, vamos con una fotito. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.